Saludos viejaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Estamos aquí en los mazos para principiantes, esta vez le toca la clase dracónico y hemos montado un mazo con las cartas nuevas Omen of DT, de engañarnos a nosotros mismos con las más baraditas, evidentemente la legendaria no está dentro, pero es un mazo de bastante daño, bastante explosivo, que yo creo que no está mal, para hacer un mazo básico puede hacer bastante daño y sorprender a muchos rivales. Pues llevamos el gomin, como en casi todos los mazos agresivos básicos, gran carta, gratuita además, y ahora llevamos la creta del desprecio, que hacen daño y robas, la llama del desprecio, que te hace daño y hace 3 de daño al rival, el sirvo del desprecio, cada vez que recibe daño robas cartas, y por supuesto, damos más la draco serpiente, que al comienzo del turno del oponente, si está dañada, te crea otra draco serpiente, y el finisher, el apóstol desprecio, asalto, un 1,5, cada vez que te combate recibe daño y no es destruido, obtienes más 2 más 0, que combina perfectamente con este hechizo, resplandor del hambre, con aliado enemigo, obtiene más 4 más 0 y recibe 4 de daño, que puede llegar a ser unos golpes increíbles. Por lo demás, alguna carta básica para ganar, como el finisher de dragones, aquí podéis matar cualquier costa 2, ahora luego vamos a los cambios, la barda para robar, encantador de dragones para ganar mesas muy rápido, los torbellos de tace para ganar mesas muy rápido, y he emitido una copia de visión del dragón, que decide, con el aumento, te robar directamente, esta porta de desprecio, porque es la única carta de defensa 5, ¿vale? Podría incluso cambiarse barda por visión del dragón, si queréis ir más al combo. Y ahora vamos a ver, ¿qué cambios se pueden hacer a esta lista, con carta de dracónico, para que vaya mejorando? Pues vamos a verlo. Pues vale, mira, aquí cambios que podemos hacer, pues podéis meter legiones de dragones si queréis ganar un poquito más de capacidad de asalto, ¿no? Si queréis unos pequeños mini finishers más, pues esas legiones de dragones no están mal, cambiándolas por ejemplo por el jinete de dragones, si no os gusta. Si os gusta más de las mesas, Matilda la quiere a dragones, también está bastante bien, es una buena opción. Bueno, ahí es la espada de dragón, muy buena, si la tenéis yo la recomiendo que la metáis, porque os va a dar esa capacidad de rampeo extra, y encima un bicho, perfecta. O sea, la carta que yo cambiaría por el jinete de dragones, seguro. Otra carta que ha costado muy buena, Firenes, Dracomorfa, plateada. Si le tenéis alguna, metedla, porque es buenísima. Los oráculos de dragones también se pueden matar si queréis. Podéis sacar, por ejemplo, el origen de la leyenda y meter el oráculo de dragones si queréis más rampeo. Yo he metido el origen de la leyenda para darle más supervivencia a los luchas, pero se pueden matar los oráculos sin problema. Y... Roy, también, si tenéis algún Roy, entra perfectamente en la lista. Esa capacidad de rampeo extra o el hechizo está muy, muy bien, así que si tenéis Roy, también los podéis usar. La escuerción del Dracomorfo te permite limpiar y aria y también si he pasado daño, también. Lo he escogido en la era de dinosaurios no he llegado yo a probar, pero no me termine con más de probar. Pero bueno, si la queréis probar, eso ya, os sé cada uno. Y creo que por ahora, la PDK va muy bien en este tipo de listas. Son todos bichos muy baratos, en tarea perfecta. Y para terminar, el almir, que se exprese absoluto, si tenéis alguna, metedla porque va en la lista muy, muy, muy bien. Y ya está, lo demás ya son costes muy caros. Se puede meter a Zidaka, se puede meter Zouwi, pero ya cambia mucho el mazo. A Zidaka supongo que sí. Pero bueno, que tampoco hace falta tanta legendaria. Se puede jugar con esto, ¿vale? Vamos a ver este mazo básico. Vamos a ver cómo van las partidas. Vale, un vampírico. Murciélagos. Venganza, control. Nosotros vamos ahí a tope. Y el dragón lo quedamos. Y el dragón ha terminado también. Yo creo que me voy a quedar ambos. Si me juega el 1-1, juega el 2-2. Y si no, pues puedo jugar esto. Tú no, te incluso podemos combinar. Todo depende de lo que me hagan. Si me juega el 1-1, juega el 2-2. Que no, que no juega nada. Vale, pues juega un 1-1, pues juega un 2-2 para la idea de mesa. O lo más, para intentarlo, ¿no? No sé, puede seguir usando con esto también. A las malas. Vale, ese origen de la leyenda es un directo. Vale. Podemos jugar nosotros a nuestro propio origen de la leyenda. Y usar las llamas. La verdad es que me gusta bastante. Combina muy bien este origen de la leyenda con este mazo. Porque como nosotros nos vamos a dar a los bichos, el origen los va curando. Y la verdad es que está mal. A ver, vamos a jugar esto. Yo creo que vamos a limpiar. Una por otra. Y ya está. Con esta podemos apagar una lecha muy fuerte. Si se empieza a hacer daño. Pero parece que lleva un mazo de serpientes. De medusa. Esas cosas me gustan. Ah, es que matas. Vale, pues tenemos que jugar esto. Otra. Podemos ir aquí. Podemos matar el 3-1. Al que más pega. Aunque este tenga que operar a tal que lo he hecho. Pero este es el que más pega. Y jugamos un poco. Ah, mira, vale. Tenemos una buena mesa a su lado también. A la cosa emocionante, ¿no? Ese huelecito no viene muy bien. Nos va a sacar de esta. Muchas serpientes. Qué grande. Me encanta. Esta nos puede dar otra de estas directamente. Yo creo que sí. Y además nos va mucho de pequeño. Vamos a jugar así. Pues parece que no va mal el mazo. Vale. No estamos jugando contra un mazo muy meta. Pero... Pero... Va robando bien. Llena mesa bien. Presiona. No está mal. Ahora podemos pegar una buena leche. Le podemos meter... 5... 5-7... Y con la... 9 con la colación. Esto le va a ganar. Esto le va a ganar. Esto le va a ganar ataque. Pues yo creo que sí, ¿no? Realmente... Supongo que nos salga ahora algo aquí para dañarnos, le metemos, no, no lo matamos, pero esto, él tiene que limpiar, evidentemente. Bueno, si va a hacer eso, se lleva mal aquí. Oh, no, se le murió. Vale, saco la vida. Tiene el robo y mira. Pues está más fastidiado. Tiene más 4 más 4. No, es que no está mal. Esa vira nos va a costar mucho, esto es que realmente creo que hemos perdido la partida porque ahora se va a durar todo el rato. Es que no podemos verlo. Esas curaciones... Bueno, es imposible que ganemos, pero esto es complicado. Vale, es que queremos robar o generar muchos bichos. Vale, la mesa. Yo creo que... Queremos robar, ¿no? Esto viene. Bueno, me está gustando mucho esta final partida, está súper chula. No es lo típico. Seguramente tierra, pero la partida está muy chula. Maza el diferente. Mata. Tiene sense. No me mata. Vamos. Me puede llegar a entrar algo de que me vaya a bajar. No lo dudo. Pero puede entrar algo. Hay una carta. No, esto no sirve. Tengo que matar esto si quiero ganar. Así que... Tengo 10 del año, es que 17. No puedo matarme. Bueno, pues... Creo que no puedo hacer nada. Uno aquí. Es que este tiene 8 de vida. No. Cuatro y me muero, ¿no? Vamos a charlar. Muy buena partida, por su parte. Me ha gustado mucho. Muy bien jugado ahí, muchachos. Muy bien jugado. Muy bien jugado. Puede estar bien, puede estar mal. Puede estar irregular. Con esto puedo robar con él, pero queremos costar 2. ¿Qué puedo quedar esto? Queremos costar 2. Vamos a tope. Vale. Somos primero. Si no me juega nada, vamos con el costador. Ya jugamos con este costador para los hechizos a esto y tal. Vale. Vamos a ganar. Se va a ganar. Hay que hacer. El chiz agregado sería doloroso. Bueno. Justamente lo voy a gastar abajo y... la cara, no? esto es cierto que lo limpio puedo pegar aquí y podemos robar y llenar mesa que yo creo que va a ser eso llenaba mucha mesa problemático ahora tiramos las tazas que se sacan a poco poco que están muy bien ahí se me mata y... se me devuelve, me mata a otra y que más se me ha quedado bastante, bastante bien voy a jugar esto no, carajo, que se devuelva a ese bicho estamos quedando sin recursos Qiyan genera recursos genera ADA y cosas grasa así que hay que tener un poco de cuidado pues si empezamos muchas por recursos perden mmm apoyo al de que presiona la cara yo no puedo ponerme a... a perder 3-1 4-1 3-3 mira, vamos a hacerlo así voy a evolucionar esto y lo vamos a parar acá vamos a hacer agresivos ahora jugaremos este lo podemos evolucionar, matarle algo y sacamos a toda la copia de serpiente esa es la idea si a este 5-6 le cuesta matar es bueno o vale, no le va a costar mucho pero evoluciona, me mata el 2-2 y con el core me lo mata y gana la partida pero que esta partida está frita esta partida está frita esta partida está frita bueno, ahora vamos a llegar a nuestra mesa esto aquí lo tenemos para como más tardía vamos a matar esto vamos a matar esto no, yo he regalado el 2 porque solo tiene uno a uno y no es tan fácil para el matarlo una metera o algo así me puede destrozar eso sí que es verdad que ya sentí en serio en la partida si juega a meterla, gana si otra ha jugado un poquito más de mi tenemos opciones si juega también Hada-Hada y las buffas y me limpe aquí a estas dos evolución y me mata otro aquí también gana casi seguro Madre mía los Alconeros están saliendo súper bien esto le quedan geniales bueno al menos hay un DEMITO bueno al menos hay un DEMITO bueno, al menos hay un DEMITO Música y ahora toca atrás, nada, esto es muy complicado, me ha mostrado sin cartas, esto otro, la barda o algo así me puede ayudar, mira, esto me ayuda, ahora necesito ganar turno, este como está bastante bien, si me entra otro de daño y el bicho, 11, 11 se puede hacer, ya está complicado, voy a decir que está complicado, os recuerdo de tal forma que estos son mazos básicos para principiantes, son mazos que le cuesta lidiar algunas partidas contra otros mazos más avanzados, con más legendarias y tal, y también simplemente el mazo al counter tuyo, ¿no? Lo importante, como digo siempre, lo importante de esta sección es que veis el mazo, veis como se juega, y si os gusta, pues ahora, si os gusta la clase, pues tenéis una base para empezar, ¿no? Vale, ya tiene 4 a 4, yo ya estoy frito, eh, además no puedo jugar esto porque si juego esto pierdo mi capacidad de ganar, pero claro, como se va a curar es lo mismo, nada, al final es lo mismo, voy a perder, no puedo hacerle 12, 15, no puedo matarlo, por esto aquí, por esto aquí, por esto aquí, por esto aquí, puedo rendirme ya, puedo rendirme ya, puedo rendirme ya, estoy perdiendo las partidas, es cierto, pero se está viendo el potencial del mazo y la verdad es que me está gustando bastante, hacha la última. Vale, lo único. No queremos esto, no queremos esto, yo creo que vamos a quitarlo todo y vamos a buscar luchito. Por si no lo he dicho, esto es un mazo agro, con el apóstol desprece de finisher, no sé si lo he dicho al principio, pero bueno, si no ha quedado claro, el mazo se basa en eso, gran mesa, mucho, con bichitos pequeñitos, aprovechar la sinergia que tenemos para robar cartas, eliminar bichos, mientras vamos sacando bichos, si, agusas de la mesa los primeros turnos, y luego terminamos la partida con el apóstol. Y la verdad es que por el precio del mazo, que no llegan a los 9000 viales, estamos usando todas las cartas nuevas de Omen of the Trin, menos la legendaria, y eso está bastante bien. Mucho potencial para jugar esto. ¿Será Manaria? ¿Será Quimera? Si es Quimera tenemos más opciones de ganas todavía. Si es Manaria, pues está un poquito más difícil que ella. Pero si es Quimera, está muy bien. Es Quimera. Bueno, primero vamos. Vamos a salir por aquí, para acabar. Segundo. Voy a salir por aquí. Porque es que voy a robar lo antes posible. Ya me hayamos dicho. Se puede haber dejado vivo, pero bueno, así protegemos los dos uno a uno. Y saco este Drago, que me va a venir muy bien. Ahora jugamos a la Torre Bellino. Vale. Vamos a jugar esto. Que sobrevive a su área. Pero ahora... Bastante arriesgado. Voy a jugar esto. No sobrevive al área, pero tiene una caja. Tiene el área de abajo. La tira y ya está. Esto es lo que queremos guardar, ¿vale? Este combo... Os recuerdo que son... Uno... Son siete, ¿vale? Uno de por la luz. Tira el área. Y damos otro. Pues estoy por jugarle uno, eh. Es difícil eliminar. Que vale. Que solo son tres sí. Y ahora lo bueno es que saben traer cosas a la casa. O sea, no. Si. Si no me voy a robar el otro, no me lo voy a jugar tanto. Pero no tengo otro. Ya sé que en tu 1-7 le puedo matar mucho daño. Así que ahora tiramos esto. Torbellino. Seguimos presionando. Seguramente no la puedo matar, eh. Si no me lo puedo matar, eh. Hechizo más bug seguro que lo mata. Con hechizo solo... No lo sé. Puede que también, eh. No sé. Se está pensando en gastar hechizo. No sé qué hechizo, eh. No sé qué hechizo, eh. No sé qué hechizo. No sé qué hay. No sé qué hay. No sé qué hay. No sé qué hay. Vamos a jugar a la primera Yo creo que sí que vamos a jugar a la primera Y ahora pues vamos a robar a buscar la otra o el hechizo que me da la otra Hay que recordar que tenemos el hechizo Tenemos dos robos de 28 es muy complicado pero Con todas las áreas que me ha tirado yo creo que es la mejor solución ir así Vamos a jugar con esto, esto, esto A ver si tenemos suerte, robamos el hechizo, robamos la dorada Y en turno 9 Vamos a hacer eso Además aunque se pueda jurarse con Cagliotto Más da igual También no me puedo morir, pero bueno, esa va a tener que limpiar No creo que pueda permitirse el lujo de la limpiar Ok, bueno me va a tirar el hechizo Tengo dos turnos, en el turn hay que mirar a mover lo seguro, vale Con esta Esto nos sirve... Con esta Y ahora nos sirve el hechizo, nos sirve la dorada, ya hemos gastado 9, me deja 4 Puede que me mate con el hechizo este que llevan a veces, eh Que no muera este turno Bueno, de tal forma el vídeo no se ha quedado mal Este enfrentamiento era el más favorable Ya teníamos mala suerte Tenía toda la área Da igual el mazo, tenés que jugar así No puedo... Decido y voy a jugar en torno a la área Porque todavía no se ha capricho, no la presiona y pierda Pero lo que hay Es lo que hay Todavía no hemos perdido, eh Tenemos todavía 3 robos 3 de 25 Solo nos sirve la dorada con asalto Y nos queda solo una en el mazo Es muy complicado Pero bueno, tenemos una parte Y si sale gana Estaba pensando si trae A o no trae A Está pensando Tiene que trae A Porque... Eso no me sirve ¡Ost! ¡Poder! Ahora sí que pierdo Ahora no tengo ninguna opción de ganar Aunque la roba así Mira que está teniendo el hechizo ese Ahora prefiero no robarme Porque... Es que no puedo ganar No, no voy a robar Bueno, pues este hombre se ha definido perfectamente Contra nosotros Y no nos va a divertir Muy bien jugado por su parte Pues... Vamos a rendirnos Y hasta aquí el mazo básico y dracónico Eh... La enfrentamiento ha salido bastante mal Pero... Ya os digo Pasó un mazo básico y dracónico Tiene todas las cartas no las dos menos determinadas La legendaria Y puede llegar a ser Jugada y que se da muy agresiva Yo creo que está bastante bien el mazo Si os gusta la clase dracónico Es muy económico Y recomiendo que lo probéis, ¿vale? Pues después de eso os deciros que Si os está gustando la serie en la sección Compartáis Con... Sobre todo con gente que está empezando a jugar Con gente que no le llegan los viales Pues... Estos mazos le van a ayudar mucho Ya... A lo mejor no el mazo tal cual que os relaéis a jugarlo Sino como base, ¿vale? Pues a lo mejor Tenéis algunas cartas que os han tocado Las hacéis los cambios Y el mazo os va a ir muchísimo mejor Poquitos cambios Lo bueno de estos mazos tan básicos Es que con poquitos cambios que hagáis Vais a notar mucho la mejoría Pues... Después de decir eso Os deciros Muchas gracias por ver el vídeo Y como digo siempre Mucha suerte en vuestro camino viajaros Adiós